Ileso de un atentado a bala resultó Carlos Manuel Arisa Rodríguez de 56 años la noche de este jueves en una finca que administra llamada Sororia ubicada en el municipio de Alacagua de Ibirico. La víctima denunció este hecho ante la Fiscalía y aseguró ante las autoridades que recientemente ha recibido amenazas y extorsiones supuestamente por parte del grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ante la Fiscalía General de la Nación, Carlos Manuel Arisa Rodríguez denunció el atentado que sufrió la noche de este jueves en la finca Sororia ubicada en la Jagua de Ibirico, donde labora como administrador. El vehículo de la víctima fue atacado por una ráfaga de disparos. Este hecho, al parecer, fue cometido para enviar un claro mensaje al hombre de 56 años quien ha denunciado amenazas en su contra por parte de un grupo de hombres que se identifican como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este mismo grupo, al margen de la ley, al parecer también lo ha estado extorsionando. Las autoridades avancen la investigación de este caso para determinar si efectivamente estaría involucrada dicha estructura criminal. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.